Buenos días gente del clínico, ¿qué tal? Pues me voy para el juzgado. Vosotros, aquellos que habéis conseguido vuestro hospital después de la fusión, pues nada, vais a vuestra rutina, a vuestro día a día, a trabajar, a vuestra sesión, tan a gustico, a disfrutar de vuestro trabajo. Ya habéis conseguido vuestro puestecito, habéis conseguido vuestro hospital, vuestra sala, vuestro maravilloso quirófano, y mientras siguen recortando personal, siguen, siguen haciendo contratos de mierda de un mes, pero no pasa nada, hemos conseguido nuestro clínico, y yo mientras voy a que me sigan tratando como un criminal, porque como yo di la cara, pues sabéis que tienen que ir a por el que parece que da un poquillo por culillo a esos privilegios que muchos médicos conocéis, participáis, y que son la lacra de nuestra sanidad, porque la gestión no es nefasta, la gestión de estos de arriba es a conciencia. Así que nada, disfrutar, disfrutar de vuestra sesión, de vuestro desayuno, gente del clínico, disfrutar, yo ya sabéis que soy un criminal, gracias por el inmenso apoyo que me dais día a día, gracias por acompañarme a los juzgados, gracias por los mensajes que recibo de apoyo, de no te preocupes, estamos contigo, gracias por asociaros a justicia por la sanidad, gracias hipócritas por nada, gracias.